Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Presenta y sesenta kilómetros por hora por núcleo de tormentas convectivas sobre esta área de cobertura. Mínimas altas para la época del año, entre 12, 13, 15 grados y máxima de 34, 35 y 38 grados centígrados, especialmente en la provincia de Formosa y en la provincia de Salta. A partir de este fin de mes y comienzo del mes de agosto, dos perturbaciones y un frente frío débil, lo que motivará banco de nombres y neblinas. Tormentas y chaparrones de variante intensidad y después marcado de censo de temperatura por ingreso de aire polar que dominará toda la región centro y norte de nuestro país con mínima entre 2 y 4 grados y máxima entre los 14 y 16 grados centígrados. Vale aclarar que la provincia de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y también Cuyo van a tener mínima entre 2 y 3 grados, bajo cero con máxima de 14 y 15 grados a partir del día primero 4 y 8 de agosto. La neutralidad en este final de este invierno 2022 se ofensará con tormentas y chaparrones con algunas lluvias intermitentes cada 10 días por aproximación de estos frentes de sistema de baja presión de aire caldo y húmedo que son de corta duración de solamente 3 y 5 días. A prepararse entonces, si viene cambio de tiempo para los próximos meses, tanto agosto como septiembre, la neutralidad en la República Argentina estará presente en esta primavera 2022 en nuestro país.